buenos días chicas pues nada yo voy un ratito despierta porque había puesto o sea tenía que poner público el vídeo de hoy que hoy es miércoles miércoles de vídeo y pues eso tenía la tarjeta navideña el día igual listo para subir así que ya está público y bueno pues podéis verlo en el canal yo voy a desayunar voy a editar el vídeo de de ayer el blog más de ayer y me voy para ronda bueno chicas llega el momento de hacer la maleta hoy es miércoles desde el miércoles hasta el domingo o sea este es el súper reto de mi vida hacer la maleta y lo odio lo de mucho por supuesto no puede faltar el jersey de i love santa porque voy a mi casa por navidad tengo que llegar con el jersey apropiado bueno me voy y esta vez los peludos se quedan con su papá adiós amor adiós amor adiós amor ahora no eh ahora me voy yo ahora no sabes no adiós pequeños adiós mi vida mirad el cojín como lo tenemos adiós príncipe bueno chicas ya estoy en ronda y siempre vengo cargada vale así que bueno vamos a visitar al alba bueno señoras pues como veis voy cargada hasta las trancas vamos a ver cómo reacciona vamos a ver el tino que tal ni gordi ¡Dale un besito, mamá! ¡Dale un besito! ¿Que va a salir en la tele, Tino? ¡Venga, di algo! ¡Ni una palabrita! ¡Tino! ¡Tino! ¡Venga, hombre, que el mundo te conozca por tu charlatanería! ¡No! Es que él sabe perfectamente que lo está grabando. ¡Él sabe perfectamente que lo agravo de que lo está grabando! ¡Tino! ¡Ni una palabrita! ¿Tienes una palabrita? Dale un besito a mamá. Un besito a mamá. Uy, ¿qué te quiero? Con lengua y no. Sí. ¿Qué te quiero, Dios mío? ¿Qué te voy a comer? Bueno, chicas, pues me he venido hoy a comer a casa de mi hermana. Ella, yo ya estoy aquí en Ronda. Y bueno, pues le estoy robando la wifi para subir el vlog de ayer. Y nada, pues Tino está aquí charloteando. ¿Veis? Se llama Tino. Pero creen que es una chica. Entonces es una chica que se llama Tino. Y habla con voz de hombre. A ver si dice algo. Porque es un loro, nunca mejor dicho, claro. Y bueno, pues estamos hoy aquí cocinando un poquito. Estamos haciendo macarrones. A ver. Está haciendo un refritito para los macarrones. Y hemos llegado a la conclusión de que a los hombres le gustan los espaguetis y a las mujeres los macarrones. ¿A que sí? Sí. Porque a mi hermana también le pasa que a ella en su casa le gustan más los macarrones y a Pablo, que es su novio, le gustan los espaguetis. Y es que en mi casa ocurre lo mismo. A Paco le encantan los espaguetis y yo, sin embargo, prefiero los macarrones. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ¿la pasta tiene género masculino y femenino? Dejadme en los comentarios si a ustedes os pasa también. O sea, es algo en que hemos llegado hoy a la conclusión. ¿Estáis escuchando a Tino? ¿Tino? 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 ¿Tinitinitinitinito? Súper comida. Hoy comemos macarrones con tomates de la Albi. ¿Tino? Mira, él también está comiendo. ¿Y el Tino ahí? ¡Tino! Pues, chicas, estamos aquí haciendo la lista para el tag del reggaetón porque aquí tengo a la reina del reggaetón y va a grabar conmigo. Así que estamos. ¡Ay, yo no sé de dónde llegas de mi pre... ¿Tino? ¿Qué está ahogando? ¿Tino? Mira, si quieres y es tan amable lo que has contestado a esta pregunta. ¿Quién puede hacer? Si estáis haciendo la pregunta hace un rato, Kiko, tú. ¿Quién puede hacer nada sin nada? Y dije, mira, ¿quién puede hacer el tag del reggaetón? ¿Y qué has respondido tú? ¿Que yo te he oído? Esto es de un último recorrido. Digo, pues tú no lo hago respecto a la pregunta. No, ¿tino? No. ¿Tino es malo? ¿Queda la pinza para que juegues con la pinza? ¿Tú estás a los cómodos de la pinza? ¿Cuánta semanita? ¿Habéis visto lo bueno que es este, no? Es súper bueno. No, eso no, hijo. Eso no se come. Te da... Escúchame, te da la pinza. Toma. 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 Toma, tonto. No. No. Anda, que no lo haces delicadamente. Eso no. Bueno, chicas. En Ronda está lloviendo muchísimo, pero tenemos que ir a comprar. Así que... Dale. Que nada. Que me he puesto un poco de maquillaje porque es que esta cara tenía que arreglarla ya como fuera para ir a comprar. Así que... Mirad. ¿Escucháis? Está lloviendo muchísimo. Así que bueno, pues vamos a hacer la compra. Un poco la panza... Ven, vamos. Bueno, mi madre ya ha puesto la decoración navideña. Papá Noel queda un poquito de mierda. Bueno, chicas. Pues estoy aquí. Ya he hecho los mandados con mi hermana. He ido a visitar a mi padre. He vuelto a casa de mi hermana porque quería poner el vídeo... El vlog de ayer público. Y como no tengo internet en mi piso y mi hermana sí tiene, vive justo aquí al lado, pues ya le he dado... O sea, ya está público. Ya tengo el post también en el blog, todo. Así que voy a encerrar el coche que espero que... O sea, yo comparto coche aquí en Ronda con otro coche y normalmente yo no suelo venir los días de diario. Y muchas veces el tío aparca en mitad de las dos plazas. Así que espero que no me haya puesto el coche porque la última vez, madre mía, no lo encontraba y le dejé el coche encerrado. Así que bueno, pues voy a aparcar y me voy a casa a ponerme el pijama porque aquí en Ronda hace muchísimo frío y ha estado lloviendo así que me apetece ponerme calentita el pijama, cenar tranquilita y ver un poco la tele. Es lo que más me apetece ahora. Así que bueno, pues nos vemos en un ratito. Mirad qué bonita está la luna y con la nube. ¡Holín! ¡Qué bueno! Hace un frío. Malísimo en Ronda. Y ya es un poquito tarde así que para casa rápidamente. Bueno chicas, pues ya por fin me he puesto el pijama. He recogido un poco las cosas que había comprado. Y... Bueno chicas, que me había quedado sin batería y lo he vuelto a conectar el móvil. Y eso es lo que os comentaba que ya por fin me he puesto el pijama calentita. Estoy cenando. Estoy cenando hoy salpicón de marisco que venden en Mercadona. Me lo he comprado hoy porque a Femme Cantero no le gusta mucho entonces cuando estoy sola pues lo como. Y... ¡Qué suerte! Porque aquí en Málaga, como sabéis, no tengo internet en el piso, ¿no? Entonces pues pongo la tele. Y... ¡Qué suerte! Porque... Está First Day, las primeras citas en cuatro y la verdad es que me encanta. O sea, me parece un programa súper divertido. Me río muchísimo. O sea, es que me parece... Hay algunas parejas que es que me hacen una risa. Madre mía. Es súper divertido. Así que bueno, pues voy a cenar tranquilamente disfrutando de este programa tan divertido. Y nada, pues hoy probablemente me vaya pronto a dormir. Porque bueno, no es tan pronto hoy. Son ya las... las diez y media. Y por cierto, estamos en ronda a seis grados. Así que bueno, voy a seguir comiendo, señoras. Bueno, chicas. Y ya desde la cama os mando un beso gigante y me voy a dormir inmediatamente porque tengo mucho sueño. Hasta mañana.